Naciones, capítulo 3, en el versículo 21, vamos a leer, hasta el versículo 25, 26, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, hasta el 26, si hay un niño a su lado, pretele la Biblia, indíquele lo que tiene la Biblia en una aplicación, encienda el teléfono, abra la Biblia o busquen en la aplicación para leer la palabra de Dios. Las personas que nos acompañan, que aún no han recibido al Cristo en su corazón, bienvenidos, son parte de nosotros y están aquí y el Señor está dispuesto a darle una nueva vida y a darle más bendiciones de las que ya les ha dado. Entonces veemos en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, hasta el 25, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Le pedimos al Señor sabiduría, misericordia, que nos hable, que el Señor nos siga instruyendo en esta mañana acerca de su palabra. Le pedimos al Señor que nuestro corazón pueda recibir esta palabra con amor, esta palabra que viene del cielo, que viene llena de la sabiduría y la gloria y la gloria. La gloria y la honra será siempre para nuestro Dios. Amén. ¿Lo que está de pie, hermanos, todo el asiento? Estos minutos que vamos a compartir, que vamos a hablar de esta palabra hermosa del Señor. Grande es la misericordia del Señor. Ese es el tema. Grande es la misericordia del Señor. Es un tema amplio, muy amplio, porque la misericordia del Señor la vemos cada día. La misericordia del Señor la vemos. No desde que nos levantamos, durmiendo la vemos. En todo instante vemos la misericordia de Dios. Desde que nacemos vemos la misericordia de Dios. Antes de nacer vemos la misericordia de Dios. Porque estamos en el vientre de Dios. Tenemos vida en el vientre de la madre. Ahí vemos la misericordia de Dios. Es grande, es hermosa, nos arroba a todos su misericordia. Ahora, ¿desde qué perspectiva yo veo la misericordia de Dios? ¿Desde qué perspectiva yo analizo la misericordia de Dios? Porque en esta situación que acabamos de leer en el libro de Lamentaciones, cuando el profeta habla aquí, en el contexto de lo que se estaba viviendo, la situación país de Israel o de muda, en este caso, la situación era una situación difícil. Había hambruna, había una invasión hacia el país. Dice el libro de Lamentaciones, dice el libro de Lamentaciones que había personas que en su carne, se habían pegado a los huesos. Es decir, que estaban muy flacos. Estaban sufriendo de desnutrición. Era una situación terrible. Sin embargo, aún en esta situación, aún padeciendo hambre, padeciendo invasión, aún padeciendo situaciones en las que incluso dice el libro, que no lo han leído, leen en este libro, que tiene grandes enseñanzas. Había mujeres que cocinaban a sus tíos, porque el hambre era fuerte. Hay personas que el hambre lo debilita, a todos, pero hay personas que son activos muy activos. Pero si hay hambre, se acaba la energía. No trabajo. No tengo ánimo de trabajar, porque no tengo ánimo. Hasta que haya comida, recobra el ánimo. Muy bien. Sin embargo, el escritor aquí dice, aún con toda esta situación, dice, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Entonces, ¿desde qué perspectiva vemos la misericordia de Dios? Solamente cuando hay situaciones a favor nuestro, cuando reímos con una situación que se da como esperábamos, cuando reímos, cuando nos contentamos con situaciones que se dan como nosotros, la habíamos planificado todo, cuando aún habiendo planificado, cuando aún esperando cosas, porque decimos, se supone que soy un hijo de Dios, y aún cuando suceden cosas que no están de acuerdo a lo que yo había pensado, de acuerdo a lo que yo había planificado, allí entonces puedo decir que también se expresa la misericordia de Dios. Yo digo que sí, porque Dios sabe más que yo, porque Dios me formó a mí, y Él conoce las cosas más allá de las que yo pueda ver. Y hay situaciones en las que no me favorecen, pero al pasar el tiempo, me voy dando cuenta que era lo mejor. Aún en esta situación terrible de país, el profeta dijo, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice, nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad, aleluya, gloria a Dios, grande la fidelidad del Señor, aleluya, yo me gozo de esta palabra, porque Él me ama, hay situaciones difíciles, pero Él me ama y no deja de amarme, no me ama porque tú le ames, Él me ama porque Él es amor, aleluya, y expresa sus misericordias, dice más adelante este texto, bueno es esperar en silencio, la salvación del Señor, y en un texto anterior dice, mi porción es que Oba dijo mi alma, por lo tanto en Él esperaré, pero no es fácil, esperar no es fácil, pero dice mi porción, o sea, es mi todo, es todo, mi Dios, es mi todo, es lo que tengo, es lo que lo llena todo, ese es el Señor, nosotros, en Venezuela, no escapamos a situaciones difíciles, sobre todo en los últimos, ocho años, sobre todo en el año, dieciséis, diecisiete, dieciocho, fueron años difíciles, difíciles, claro, había cosas, que ya Dios les había dicho, porque Dios, siempre alerta, alerta para que oremos, y Él le tiene, o alerta para que sepamos, que eso viene, sí o sí, en los años, noventa, por ahí, ochenta, yo era un niño, pero yo he escuchado, que el Señor habló, acerca de todas estas cosas, que han sucedido, en nuestro país, y las vimos, las vivimos, en un momento hablábamos de África, decíamos, bueno, en África hay niños, que padecen hambre, hay niños, que mueren de hambre, lo llegamos a vivir, aquí, en Venezuela, pero usted puede decir, que fue alcanzado, por la misericordia de Dios, amén, fuimos alcanzados, por su misericordia, porque realmente, puede ser, le exijamos a Dios, Señor, yo me merezco, Señor, yo me, Señor, pero hay que yo, te he servido, toda mi vida, primero, Él es el Jefe, primero, el Señor es el Jefe, y segundo, somos propiedad de Él, estamos en Sus manos, y lo que Él haga, es bueno, agradable, y perfecto, que Él, debemos hacernos estar alineados, con la voluntad de Dios, que nos encontremos alineados allí, en su voluntad, en su poder, así es, pasaron estos años, y se nota como que hay, una leve mejoría, dicen algunos, otros dicen, bueno, es que estábamos en el piso 80, bajamos al piso 1, y vamos también, subiendo al piso 10 de nuevo, o sea, quiere decir que no estamos en el 1, pero tampoco hemos llegado al 80, no sé si, me explico bien, en esto que les acabo de mencionar, pero más allá de todo eso, podemos decir, que el Señor, no se ha faltado, de nosotros, porque nos han faltado, sus misericordias, a veces llegan estas cosas, como Israel, estaba en esta situación, el pueblo de Dios, y empiezan los análisis, humanos, el afán, la ansiedad, ¿qué hice? ¿por qué me está pasando esto? ¿qué hice? ¿qué sucedió? ¿tomé una decisión? ¿para dónde voy? ¿qué hago? ¿soy culpable de lo que está pasando? bueno, yo le digo, cuando pase algo así, solamente clare la presencia de Dios, y pida de dirección, y que le aclare sus propósitos, es algo, que nosotros, vivimos, el Hijo de Dios, vive a diario, en pruebas, constantes, y de repente superamos una, y fue difícil, pero va a venir otra, pero nuestra dependencia, es ser, de Dios, Jeremías, vivió esto, esta situación, aunque Dios había hablado, lo que vivía Jeremías, lo advirtió, y otros profetas, y tuvo el dolor, de haberlo visto, estas situaciones, amados hermanos, nos pueden llevar, a olvidar, las misericordias de Dios, las situaciones difíciles, los por qué, hay, hay los por qué, pero por qué, Señor, pero por qué, los hijos de Dios, están los por qué, eso está, en todo ser humano, los por qué, qué sucedió, y qué presó, qué falló, qué faltó, qué no hice, o qué hice de mal, esos son los por qué, que viene, y el afán, o la ansiedad, toma, nuestra mente, y puede ser, que nos alejemos, o nos vayamos alejando, del Señor, hay situaciones, donde hay, una respuesta, de Dios, hay un por qué, que viene, dado, de una acción, incorrecta, del hombre, Dios, procede, y puede ejecutar, situaciones difíciles, pero no todo el tiempo, no todo el tiempo, podemos ir a angustiar, porque, algo hice mal, porque hay situaciones, en las que Dios, solo busca, glorificar su mundo, hay situaciones, en las que Dios, busca incluso, que demostremos, que nosotros, le podemos ser fiel, aún, en las situaciones, más adversas, y nosotros, podemos decir, gloria a Dios, en la situación, complicada, y decimos, Dios mío, aún, aquí, puedo decir, gloria a Dios, te amo, Señor, aún, es difícil, vemos, al hermano, a Dios, aparentemente, para Dios, todo era, todo estaba bien, lo que nosotros, registramos, en la palabra, Dios, era, era muy pudiente, yo imagino, la vida de Dios, quizás, la vida de Dios, era, una vida, eso, me lo imagino yo, la palabra de Dios, no lo dice, pero uno, ha analizado, yo, quizás, su vida, era, con majestría, porque tenía, muchos, muchos bienes, quizás, tenía, tenía personal a su cargo, tenía que, quizás, cancelar, algo, algo así, y de pronto, todo cambió, nosotros, porque leemos el capítulo 1, el capítulo 2, y sabemos que había, había un mover, en el punto espiritual, igual, pero, según lo que vemos aquí, en ese momento, no sabemos, todo cambió, de momento, y vino entonces, la angustia, o la ansiedad, por el porvenir, los por qué, quizás, vinieron los por qué, el afán, puede, hacernos olvidar, que Dios, es, misericordioso, los por qué, nos pueden hacer olvidar, la misericordia de Dios, que Él está ahí, cerquita, cuando yo estoy llorando, Dios está ahí, hermano, usted cuando llora, Dios está ahí, cuando viene el golpe, que no esperamos, Dios está ahí, lo que pasa, es que la situación, de repente, nos bloquea, y pensamos, que Dios no está, pero Él está, yo lo he experimentado, y muchos de ustedes, también lo han experimentado, y Él está ahí, gloria a Dios, bendito es el Señor, bendito es el Señor, es hermoso, y se gloría, bendito es el Señor, hermano, la gloria a Dios, aleluya, el Señor es hermoso, la gente, no está tan distante, de una vida de ansiedad, y la actualidad es terrible, este mundo es muy movido, o esta generación, la tecnología, no es mala, la tecnología, nos ayuda muchísimo, por tecnología, ustedes me escuchan, ahí atrás, por tecnología, ustedes pueden, hay un, higno que no se sabe, pero ustedes lo ven en las pantallas, o que no nos sepamos, pero también ha traído la tecnología de ansiedad, hay millones de personas en el mundo, que cuando, el, los aparatos, o las redes sociales, colapsan, ellos también colapsan, y viven de ansiedad, si es, se apagó el teléfono, y hay, hay señales de ansiedad, en el cuerpo, comerse las uñas, yo no voy a decir 100%, pero son señales, que uno ha leído, de ansiedad, mover el pie rápido, hay angustia, hay ansiedad de algo, eso es por comprar la tecnología, pero hay otras cosas, un marido que es infiel, sufre de ansiedad, una esposa que es infiel, a su pareja sufre de ansiedad, no está tranquila, no está tranquilo, no está en paz, porque no es el orden de Dios, el hombre en pecado, no está en paz, la paz, la da Jesucristo, ¿verdad? Un hijo, la paz, es así, un hijo, que constantemente ofende a los padres, no está en paz, sufre de ansiedad, porque él no quiere ser así, pero hace falta, invocar el nombre del Señor, un vecino que pelean con otro vecino, no tiene paz, hay ansiedad, porque no es el orden de Dios, todo esto, para solucionarlo, debe haber una comunión íntima con Dios, a todo esto que le sucedió al hermano Job, la esposa, en el capítulo 2, versículo 10, en la versión Reina Valera, le dijo, aún merecíste, con Dios, aún retiene tu integridad, le dijo así, maldice a Dios, en el 9, perdón, capítulo 2, versículo 9, en el versículo 10, él le dice, mujer, mujer, es como si yo diera oír a mujer, ¿te has dicho? Si recibimos de Dios tantas bendiciones, ¿qué dicen ahora? Has actuado, dice la versión Reina Valera, como fatua, por decir una, actuaste como tonta, o sea, una tontería, no digas eso, entonces la intimidad con Dios, nos lleva a reconocer su soberanía, Él hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, es nuestro Dios, pero lo hace bien, y lo hace bueno, porque nos ama, ¿no es? Es así, su misericordia para siempre, las duras pruebas pueden generar decepción, hacia el Evangelio, hacia Dios, hacia la familia, hay gente decepcionada por la iglesia, hay gente decepcionada por un líder, de la iglesia, pero el líder no es el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y murió por ti, entonces no es el hombre, no es el líder, es Cristo, es su presencia, en nuestra vida, porque el hombre falla, y la mujer falla, porque es nuestra naturaleza, pero Cristo, no falla, alúdia, es bueno, y hermoso es el Señor, el Señor es maravilloso, el ejemplo, de la esposa de Dios, puede ser su ejemplo, y puede ser el mío, como dijo un predicador, que escuché en estos días, es que, tampoco estaba fácil para ella, perdió sus hijos, de repente, analizamos que esa, que esa palabra, que ella le dice, al esposo, es muy fuerte, pero es que había perdido a sus hijos, una mujer que quiere a sus hijos, no es que no le duele al papá, pero la mujer es como más, terrible, es como más duro el dolor, y suelto esta palabra, pero, podemos reflejarnos, en nuestras pruebas, que quizás, en algún momento, podemos pensar, o hablar, o decir cosas, como la que dijo la esposa de Dios, porque somos humanos, no sabemos de ahí para allá, no es, si hay algo que no lo he visto, de la esposa, no sabemos si volvió, perdón, no sabemos si, si solamente fue una discusión allí, pero, lo que sabemos, es que Job, es el personaje principal del libro, Job, o cuando digo, principal, en el ámbito terrenal, Job, mantuvo, su indemnidad, allí, él pegó, fue duro, sus hijos murieron, perdió, sus propiedades, sus amigos, que, venían a hablar con él, también le dijeron, unas cosas, que fueron duras, pero Dios, levantó su cabeza, al final del libro, que Dios levantó su cabeza, lo ayudó, lo bendijo, y, dio testimonio, de la grandeza, de Dios, hay momentos, duros, difíciles, hay situaciones, que nos toca pasar, pero la misericordia de Dios, está ahí, hermano, o crea que, se aparta la misericordia de Dios, está ahí, a nuestro lado, está ahí, cerca de un año, con iglesia, con personas, con familia, la misericordia de Dios, está ahí, cerquita de nosotros, es así, no le hablo, desde la lectura, le hablo, desde la experiencia, también, desde la vivencia, para concluir, hermanos, como dijo, el escritor, a los hebreos, capítulo 10, versículo 23, mantengámonos, firmes, sin fluctuar, porque, fiel, es el que prometió, como el Señor, es fiel, no nos ha dejado, no nos ha abandonado, cito también, el salto, capítulo 136, un salto, todos los versículos, como una canción, perdón, es una canción, pero pareciera, que cuando dice, porque para siempre, su misericordia, es como si fuera un coro, como dice, y vencimos a los enemigos, porque para siempre, su misericordia, y nos ayudó el Señor, porque para siempre, su misericordia, los que no lo han dicho, díganlo, yo voy a decir algo, ustedes le dicen, porque para siempre, su misericordia, para ir terminando, Dios es bueno, el Señor nos ha ayudado, estamos firmes, amén, así es el salto 136, era como un cántico ahí, porque para siempre, su misericordia, para siempre, su misericordia, para siempre, no María, no cambia, no se, no se desgaste, su misericordia, esa es la misericordia, de nuestro Dios, cantemos, que cantemos, a la misericordia,